Para el año 2021, el Instituto Distrital de las Artes y de Artes tiene un portafolio con más de 5.000 millones de pesos en estímulos y 109 convocatorias en todas las disciplinas artísticas de ciencia y tecnología. Antonio Nariño, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Fontibón y San Cristóbal dispusieron 3.882 millones de pesos en 12 convocatorias para entregarles 243 estímulos en la segunda fase del portafolio distrital de estímulos. Hemos visto las experiencias pasadas del programa de estímulos, un programa con amplio reconocimiento dentro del sector cultural y queremos incentivar a través de este proyecto de alto impacto directamente a través de estas becas y de este proyecto de estímulos a todos esos artistas barriales que se han visto afectados en la pandemia. Las convocatorias, en su mayoría dirigidas a procesos formativos y eventos en las localidades, son posibles por la alianza entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y cada uno de los fondos de desarrollo local. Esperamos que a través de estas escuelas de formación sigamos creciendo, conformando esas nuevas ciudadanías que necesitamos en torno a la cultura para crear esa convivencia y esos diálogos de paz que son necesarios. Acá tenemos unos gestores culturales que siempre enfocan la paz como un núcleo de diálogo. Este proceso de construcción de alianzas se viene trabajando desde el año pasado y se lograron los convenios anunciados en el marco del programa distrital de estímulos PDE.